La Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje a la provincia del Cotopaxi y a sus valores culturales. Los Cuatro del Altiplano Los Cuatro del Altiplano Los Cinco Ases Al personaje Mamba Negra 2015 Acompañado de sus ex personajes Invitados El Gran Edmond Claudio Manrique Nativa Y Proyección Altiplano Sábado 7 de Noviembre 13 horas Coliseo Mayor de La Tacunga Domingo 8 de Noviembre 10 horas Teatro Agora Aquito Entrada Libre